... ¿Lires? ¿Quién de ustedes ha oído alguna vez hablar de Lires? ¿Dónde está Lires? No, Lires no viene en el mapa. Lires es una minúscula aldea gallega perdida en el Finisterre, donde la tierra parece terminar. Lires es un lugar del ayuntamiento de Cé, a unos 10 kilómetros de Corcubión en la provincia de La Coruña, cuya población se ocupa habitualmente del cultivo de la tierra. En Lires viven Cesario Buiturón Monzo, María Castro Vilar, Manuel Canosa Hermida, Amable Senya Areas, José López Craiño, Asunción Castro Vilar, y así hasta un total de 35 o 40 vecinos. El espíritu de superación y de comunidad de este puñado de familias, que les permite mejorar sus condiciones de vida, es el tema de nuestra historia. Su protagonista es Lires, la aldea. En el año 1966, Lires comienza a ser atendida habitualmente por los servicios del Ministerio de Agricultura, que trabajan de forma permanente y continuada con el hombre del campo. Con su asistencia, son objeto de atención y estudio, no sólo los problemas de las explotaciones agrarias, del hogar y de la juventud, sino también los que afectan a todos los vecinos de la aldea, a toda la comunidad. Y empieza a sembrarse la idea de que la mayor parte pueden ser resueltos mediante la unión. Es necesario, en primer lugar, tratar los problemas entre todos los afectados, cosa que hasta entonces no han hecho nunca. Cuando se celebró la reunión, ellos mismos fueron exponiendo las necesidades que sentían. El problema que deciden acometer en primer lugar es el abastecimiento de aguas. ¿En qué consistía este problema? ¿En qué consistía este problema? ¿En qué consistía este camino? ¡No! ¡Gracias! Pero para solucionar este problema se prefisa un manantial y en este punto se presenta la primera dificultad. ¿De dónde traerían el agua? ¿Quién poseía un manantial y estaba dispuesto a cederlo? ¿Nadie? Sí. Al fin una mujer, Asunción Castro, ofrece. En la finca de Asunción sale agua, pero antes de iniciar los trabajos han de esperar hasta el verano para saber si el feudal de agua que emana es suficiente para cubrir sus necesidades. Mientras tanto, los vecinos de Lires nombran una comisión para que estudie la forma de hacer las obras y averigüe cuánto les costará llevar el agua a sus casas. Para ello, la Junta de Aguas tiene que reunirse numerosas veces y en su labor es asistida por el agente de extensión agraria y el cura párroco. Exponen el proyecto al ayuntamiento de CEED. Obtienen su aprobación y los permisos necesarios y hacen las gestiones oportunas para conocer el precio de los materiales. Finalizado el presupuesto de la obra, los vocales lo someten a la aprobación de todos los vecinos. Pero al llegar el verano, el agua que brota en el manantial disminuye y los vecinos de Lires se desaniman. La Junta de Aguas con el agente de extensión examinan el manantial y comprueban que puede hacerse una nueva toma de agua de forma que el caudal sea más abundante. Y así lo exponen en una nueva reunión, tratando de convencer a los demás de que deben continuar trabajando en el manantial. Muchos aceptan la idea, pero no todos. Algunos opinan que la obra les resta demasiado tiempo a su trabajo habitual y temen que ellos, únicamente con sus fuerzas, no puedan llevar la empresa a feliz término. Don Ángel, el agente de extensión, les dice que si ante los sacrificios y dificultades que les exige esta primera empresa comunitaria permanecen unidos, serán capaces de efectuar no sólo esta obra, sino todas las que en adelante se propongan. Las opiniones siguen muy divididas, pero en general, en las mujeres, se observa una mayor inclinación a seguir trabajando en la fuente. Y de nuevo la energía y la decisión de la mujer gallega resuelven la situación. Don Ángel, usted va a ser tranquilo, curcubio, que mañana vamos todos a trabajar. Y van, no faltaba más. Y encuentran agua suficiente. Entonces es preciso acordar la forma de repartir los gastos y aportar el trabajo, organizarse en turnos, incluso pensar en sanciones para los que no asistieran. Han sabido conservar lo esencial, la unión. Han descubierto un nuevo camino para resolver sus problemas. Este éxito les anima a emprender otras empresas también en común. La siguiente es llevar la luz eléctrica al cementerio, aspiración que se haya muy extendida en las aldeas gallegas. En la tarea de mejorar la aldea, también participa la juventud. Los jóvenes se integran en el plantel de extensión agraria, donde inician su formación profesional de futuros agricultores. Y en el seno de los planteles, surge siempre la preocupación por los problemas de su comunidad. Los jóvenes del Ires comienzan por arreglar la plaza para poder celebrar en ella la fiesta local. Poco después, acondicionan el salón parroquial para instalar en él un centro educativo y de recreo. Movidos por la satisfacción que estas tareas les proporcionan, continúan haciendo cosas en beneficio de la comunidad. Próximo al pueblo existía una antigua fuente abandonada. Los jóvenes desbrozan el manantial y arreglan las conducciones del agua, el pilón y los accesos a la fuente. La labor de estos jóvenes en beneficio de la comunidad en que viven, hace acreedor al plantel del Ires en 1968, al título de campeón nacional del concurso de tareas agrarias. Y en 1969, al primer premio nacional San Isidro del Ministerio de Agricultura para planteles. Jóvenes y adultos encuentran ya completamente natural unirse para atacar los problemas de la aldea. Los resultados conseguidos trabajando juntos les han descubierto las posibilidades del trabajo comunitario. Ya se sienten capaces de acometer una obra más importante, el arreglo del camino del medio lugar. Se constituye una nueva comisión para que estudie todos los detalles de la obra y haga las gestiones oportunas. Para realizar estas gestiones, los befinos del Ires cada vez necesitan menos asistencia. Cada vez se valen más por sí mismos. Ahora organizarse es mucho más fácil. No se fijan las aportaciones. Basta con anotar las prestaciones de cada uno. Y no hubo necesidad de imponer sanciones para que todos cumplieran. La obra que ahora emprenden tiene más mérito aún que las anteriores, porque sus beneficios no son iguales para todos los vecinos. Y sin embargo, todos participan en los trabajos de la misma forma. Esta solidaridad es uno de los frutos del espíritu de mutua ayuda que ya reina entre los habitantes del Ires. Vivir para ver. Aquel camino a aspiración de siempre se puede hacer. Basta con unirse. Los trabajos duran varios meses. Tienen que aportar más de 1.200 jornales y adquirir materiales por valor de 150.000 pesetas. Pero el camino del medio lugar ya no es una aspiración. Es una realidad. La mejora del Ires continúa porque sus habitantes saben aprovechar todas las oportunidades que se les ofrecen y todos los recursos a su alcance. El Ires ofrece unos paisajes maravillosos, una playa espléndida y la envidiable tranquilidad de su ría. Puede vender paz. Los vecinos del Ires se han organizado para aprovechar sus posibilidades turísticas y han mejorado las condiciones de sus viviendas. Quieren ofrecer un alojamiento al mismo tiempo confortable y económico a las familias que deseen pasar sus vacaciones en contacto con la naturaleza. Por eso, el Ires figura ahora en el programa de Vacaciones en Casa de Labranza del Ministerio de Información y Turismo. El Ires es fiesta. El Ires, 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 el Ires. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos la agua corriente, tenemos los caminos en medio de los caras arrasados, tenemos el teleclub, tenemos la luz en el cementerio. Lires está orgulloso. Es la envidia de los vecinos de otras aldeas. Lires no ha hecho más que empezar a cambiar. Hemos hecho algunas cosas y queremos hacer más porque la gente unida y acoplado todos juntos podemos hacer de Lires un pueblo todo bien organizado. Y para uno de los jóvenes del plantel. Lires es un ejemplo de lo que puede cambiar una aldea, cambiar en todo. Porque también hemos cambiado las personas, la manera de ser y de pensar. Yo diría que Lires es más joven, tiene un espíritu mejor. Y para don Lorenzo que tanto se preocupa del bienestar de su aldea, ¿qué es Lires? Lires es un pueblo con fe, un pueblo que cree en sus posibilidades, que tiene confianza en sí mismo, que cree en la ayuda mutua, en la fuerza de la unión, en la solidaridad para resolver sus problemas, para mejor vivir. Y para todos los que conocen al Lires actual, lo que sus vecinos son capaces de hacer, Lires no es una minúscula aldea perdida en el Finisterre. Lires es un pueblo que merece figurar en todos los mapas.